Nos despedimos con la agrupación folclórica San Cristóbal que dirige Julio López y lo hacen con la sala de San Cristóbal del barrio marinero. A todos ustedes gracias por estar ahí y hasta la semana que viene. San Cristóbal tiene mucha sal, será porque viven solas a orillas del mar, a orillas del mar, a orillas del mar, al lado de la junquilla, al lado del castillón. Niña Zalá, Niña Zalá, yo te quiero, Niña Zalá, Niña Zalá, por tu salero, Eres Zalá, Eres Zalá, como la zona, Eres Zalá, Eres Zalá, de San Cristóbal. Soy Zalá, soy Zalá, soy Zalá, soy Zalá, como el pescado. Soy Zalá, soy Zalá, soy Zalá, como el pescado. Zalá, soy Zalá, soy Zalá, como el pescado. Vamos a San Cristóbal, vamos a pescar, una bonerita bonita, pesca de verdad, pesca de verdad, pesca de verdad, pesca de verdad. Vamos a San Cristóbal, vamos a pescar.